¿Por qué Jorge Valdivia fue detenido y Manuel Monsalve no? Esa ha sido una de las preguntas que han surgido en las últimas horas en torno a estas dos denuncias por violación que involucran tanto al ex subsecretario del Interior como también al ex futbolista. Conversamos con el profesor de la Clínica Jurídica Penal de la Universidad Finisterra, Santiago Fernández. Profesor Fernández, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Muy bien. Gracias por la invitación. ¿Son comparables ambas situaciones desde el punto de vista jurídico, profesor? Son comparables desde el centro de la acusación, desde el delito que se está imputando. En ambos tienen en común que estamos frente a eventuales delitos de violación. Ahora, lo que los hace sustancialmente distintos es el hecho de la cercanía entre la denuncia que se pone por parte de la supuesta víctima de este hecho al señor Valdivia versus lo que ocurre con el señor Monsalve. En un caso existen literalmente horas de diferencia lo que hace operar una hipótesis de flagrancia versus lo que ocurre en el caso del señor Monsalve, en el que tengo entendido que son varios días los que separan el hecho eventualmente constituido de delito y la denuncia del mismo. Eso es una cuestión vital, de vital importancia en cuanto a las distinciones que se pueden hacer entre uno y otro caso y qué es lo que vendría a explicar de por qué el señor Valdivia fue detenido y entiendo será formalizado el día de hoy. Sí, desde la propia fiscalía han señalado que recibieron una denuncia en flagrancia. Ese es el concepto clave para dimensionar esto, ¿no? Ese es el concepto clave. Desde la ocurrencia del hecho existe un lapso de 12 horas en las que se comunica esta situación. No es necesario con que la persona sea, por así decirlo, atrapada, infraganti en la ejecución del delito, sino que basta con que una persona se indique a un tercero como el eventual responsable de este delito y en ese caso también operaría la flagrancia. Esto tiene que ver con una idea de darle algo de seguridad a la persecución penal. O sea, si tenemos a una persona dentro del tiempo inmediato que ha sido sindicada como autora del delito y además, porque esto es otra cosa, en este caso no solamente tenemos la imputación, al menos por lo que se ha trascendido de parte de la supuesta víctima, sino que también existen ciertas primeras diligencias, ciertos peritajes, entiendo, constatación de lesiones, antecedentes que fueron puestos en conocimiento del fiscal y que dentro de esta hipótesis de flagrancia, insisto, motivaron que se solicite la detención del señor Valdivia y eventualmente, insisto, ahora su formalización. Una detención que se solicita a través de una orden por parte del tribunal. Todo esto fue dentro de los plazos de la propia figura de la flagrancia. Efectivamente. Bueno, esa es una de las cuestiones que se ha ido aclarando un poco. Bueno, siempre que existen estos casos en caliente, digamos, poco a poco se van conociendo detalles. Efectivamente, el hecho de que se reciba la comunicación dentro de la flagrancia y que posteriormente se ordene o se solicite que se ordene la detención por parte de un tribunal también nos pone dentro de este escenario. Ha sido, digamos, perfectamente apegado derecho, al menos, insisto, al menos desde los trascendidos que tenemos hasta este momento, el debate propiamente de la legalidad de la detención que va a ser principalmente llevado por parte de la defensa del señor Valdivia son, digamos, antecedentes que vamos a conocer únicamente cuando ya tengamos, digamos, conocimiento de la audiencia de formalización de detención y cuál fue el debate principalmente a propósito de la legalidad del planismo. Algunos en las últimas horas, principalmente desde el mundo político, han hecho la comparación, han hablado incluso de un trato privilegiado para la exautoridad desde el punto de vista de la legalidad, del proceder, de cómo funciona la fiscalía, las policías, los juzgados y todo aquello. ¿Hay algo de privilegio aquí o usted no lo considera así? Desde el análisis únicamente técnico y jurídico, aquí no veo ningún tipo de privilegio. Se ha apegado, hay, insisto, matices que diferencian claramente el caso del señor Monsalve, sin hacer yo una defensa del señor Monsalve, no me interesa hacer un servicio, apegándome únicamente a lo técnico y a lo jurídico. Cuando ya ha transcurrido el plazo de flagrancia, la única manera de poder motivar alguna detención es desde la recolección de antecedentes que entiendo que es lo que se está haciendo respecto del caso del señor Monsalve. El fiscal, llegado el momento y del análisis de estos antecedentes, va a tomar la decisión si es que estos antecedentes son lo suficientemente sólidos como para poder sostener una formalización y solicitar una audiencia en la que se le va a formalizar, si es que esto llega a pasar. No debería sorprendernos que esa audiencia de formalización no sea con una detención de por medio. Recordemos el caso del señor Monsalve. El señor Monsalve lo citan a una audiencia de formalización y el señor Monsalve llega por sus propios medios a la audiencia de formalización. Es lo que uno podría esperar en el caso Monsalve y lo adelanto desde ya porque quizás, claro, algunas suspicacias podrían decir ah, sí, a él lo citaron en otro momento y que va por su propio medio, en cambio acá hay una detención. Entonces, no, las diferencias tienen que ver únicamente con aquello que separa a los casos desde lo jurídico. Insisto, aquí ha habido un estricto apego, a mi juicio, a la legalidad. En el caso de Manuel Monsalve hay una denuncia de investigación por violación, hay indagatoria en cursos también por los delitos, eventuales delitos de obstrucción en la investigación, infracciona a la ley de inteligencia, eso en relación también a la petición de revisar las cámaras, la PDI, pero no ha declarado, no ha sido formalizado. ¿Por qué considerando todo ese engranaje que se está indagando? Justamente porque se está indagando una eventual imputación respecto de un delito distinto como podría ser la obstrucción a la investigación a propósito de esta solicitud de cámaras que eventualmente habría hecho el señor Monsalve por medio de la PDI, ¿cierto? Eso por sí mismo también habría que indagar aún más si es que llega a encajar en alguna obstrucción propiamente tal de la investigación o no. Todos esos matices que engloban este primer trascendido son los que el fiscal tiene que ir puliendo a medida que avanza la investigación y él va a tomar la decisión de, al momento de hacer la formalización, formalizarlo no únicamente por el delito de violación, que digamos que es la base que motiva todo esto, sino que eventuales otros delitos como podrían ser el de obstrucción a la investigación. Pero él debe verificar que se den todos los elementos del tipo penal, que se den todos los elementos que están descritos en el delito. La última pregunta, profesor, que tiene que ver con lo que va a suceder mañana a raíz de una petición de la defensa de Manuel Monsalve, esta audiencia de cautela de garantías, ¿qué significa eso en lo concreto, en un paso más dentro de todos los procedimientos que puedan haber en una investigación? A ver, la audiencia de cautela de garantías puede ser por muchísimas cosas. Una audiencia de cautela de garantías puede significar un sinfín, o puede estar motivado por un sinfín de hechos. No quiero ser responsable, no conozco los detalles. Sí, en este caso la defensa pide acceder a la carpeta investigativa. Es la manera de solicitarlo a través de una audiencia, ¿no? Podría hacerlo, insisto, podría ser. Podría ser una de las vías, pero en un caso de una investigación que todavía está, entiendo, desformalizada, entiendo que está también la representación, si es que ella ya está haciendo una solicitación por vía de cautela de garantías respecto de esta carpeta investigativa, generalmente lo que se hace es, de alguna manera, cuando uno ya tiene la representación en una audiencia, en una investigación que se encuentra desformalizada, es coordinar con el fiscal algún tipo de cooperación y hacer la solicitud directamente a la fiscalía respecto de cuáles son los antecedentes que se manejan en esa carpeta investigativa, y eventualmente, si es que esos antecedentes no son entregados, uno acude a esta vía que es de cautela de garantías, que tiene un control jurisdiccional y en el que sí existe algún tipo de debate. No sé bien qué es lo que ha pasado a nivel interno respecto de las solicitudes que haya podido hacer la defensa de la eventual negativa que se pueda haber hecho por parte del Ministerio Público. En ese sentido, insisto, sí, podría ser una vía dependiendo de varios más. Yo sé que nosotros a veces somos un poquito lateros con esto de hay que distinguir, depende, no sé qué, pero quiero ser bien responsable en responder a estas preguntas. Santiago Fernández, profesor de la Clínica Jurídica Penal de la Universidad de Finisterra, muchas gracias por estos minutos de conversación. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Que esté muy bien, hasta luego. 16 horas con 27 minutos, hasta acá, esta revisión de noticias en Informe T13, a las 17 horas, todo el detalle de esta y otras informaciones en T13 Digital PM. Que tenga muy buenas tardes.